¿Qué es la importancia de las bandas mexicanas? ¿Cómo tienen el alcance de la tecnología, las producciones? Que digo, eso no lo tenían antes, ¿no? Hace un momento fuera del aire platicábamos acerca de que las técnicas, por ejemplo, para tocar, ¿no? Ahora las encuentras en YouTube y pues antes era escuchar el cassette, ¿no? Pues sí, es totalmente análogo todo, ¿no? Antes, pues, inclusive para grabar un disco lo tenías que hacer en one shot, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si te equivocabas tenías que regresar desde el principio, ¿no? Hacer otra vez todo ese recorrido que ya llevabas. Y pues sí, como comentas, hoy en día, pues digo, hay clases de blast beat, ¿no? Cuando antes, pues, realmente tú lo interpretabas tal cual, lo escuchabas del disco, pues no había una referencia presencial, ¿no? En ese aspecto, a menos que viniera un grupo internacional a tocar a México y de ahí tomabas tú, este... Si tuvieras la oportunidad, ¿no? De ver la técnica. Claro, claro, pero... Pero, pues, bueno, no le quito el mérito, porque viene una generación muy buena de músicos, no nos quito el mérito, pero en un sentido sí se ha perdido ese valor que se le tenían a las cosas, ¿no? Este... ¿Por qué? Pues porque te costaba trabajo. Todo era mucho, mucho, mucho trabajo. Nosotros, cuando iniciamos el grupo y todavía, muchos años después, ensayábamos todos los días, ¿no? Entonces, este... Era, era el, 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 el trabajar muchísimo en, en desarrollar las ideas que tenías en la composición. Entonces, hoy en día, pues sí, es mucho, mucho más sencillo y como comento, ¿no? Estoy quitando el mérito de las nuevas generaciones, sino siempre estoy, simplemente estoy mencionando que tal vez sí es más sencillo obtener las cosas hoy en día, ¿no? Mucho más con toda la que hay de, de media, ¿no? En todos los medios, hay comunicación, digo, ahí te contactas, si quieres le puedes hasta preguntar a, a tu baterista favorito por medio de Facebook o algo, ¿no? Y como ha cambiado la técnica, digamos, para tocar, también yo creo que han cambiado tanto la apertura, ¿no? De la sociedad, digamos, a estos géneros que a lo mejor antes estaban como que muy cerrados. Recuerdo por ahí alguna anécdota que tuvieron en una gira internacional, ¿no? Así como un poquito oscura. En Ecuador, sí, bueno, estaba muy satanizado esta parte del metal, la idea que se tenía, ¿no? Del metal, que eras un satánico que hacía rituales y pues es puras tonterías, ¿no? Que se genera para empezar ciertas... El miedo a lo desconocido, ¿no? Exactamente, ciertas personas lo veían de esa forma, pero realmente hoy en día pues todo está evolucionado y pues lo veis hasta los mismos chavitos, ¿no? Con el Guitar Hero y todo eso que ya las mismas, ese tipo de empresas tan grandes ya están este... Volteándose. Hasta cierto punto promocionando grupos de heavy metal, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el cambio que hoy en día se tiene. A muchos les gusta, a muchos no, pero pues la verdad es que son cosas que no puedes... O sea, variables que no puedes controlar, ¿no? Y la apertura a los conciertos, ¿no? Que ahora son unos conciertos súper masivos y a finales de los 80, principios de los 90, eran en locales muy cerrados, muy pequeños. Arenas chiquititas, ¿no? Eran arenas chiquititas donde inició todo, fue en plan el Pantlen, en la arena López Mateos. Yo me acuerdo que el primer concierto que yo fui, este, no fue el primer internacional, creo que fue el segundo cuando vino DC Rumors. Este, que estaba, pues, no me acuerdo si estaba totalmente lleno, pero hoy en día sí ha cambiado mucho esa infraestructura, ¿no? Que hoy en día ya hay una empresa muy grande o ya hay dos o tres o cuatro, este, que hacen conciertos masivos, ¿no? Y hay empresas que también se han enfocado a nichos underground, ¿no? Que antes no había, no teníamos nosotros ese apoyo, ¿no? Y hoy en día sigue siendo complicado, ¿no? Porque, o sea, no es tan sencillo el hacer un concierto, que un concierto underground sea totalmente masivo, pero yo creo que sí ha crecido muchísimo esa parte. Y como comentabas también, eh, la cuestión de la infraestructura, ¿no? ¿Cómo era a lo mejor un concierto en la, por ejemplo, cuando tocaron con Carcas, ¿no? O sea, no era la misma facilidad de, ah, sí, aquí está el backline para la banda abridora y aquí está el backline para el equipo de la banda estelar, ¿no? Si no era igual, ¿no? Así unos amplificadores de ese tamaño y ahora al menos las, algunas de las productoras como que se preocupan por poner un equipo, pues mejor, ¿no? O sea, más decente para las manos abridoras. Y en el tiempo de que hablas, pues, ¿qué pasaba en las giras, no? En las giras nacionales. Se encuentra uno de todo, ¿no? Realmente es, este, desde sentarte en juguetas o en cartones de cerveza para tocar batería, ¿no? Y los guitarristas con unos gorilitas de este tamaño, este, eso era lo que sería antes y lo que uno vivió antes, ¿no? Este, hoy si un músico, este, joven o, bueno, actual, ¿no? Este, se queja de que le pongan mal equipo, pues bueno. Oye, o sea, nada que ver. Oye, y como una pregunta, una pregunta, digamos, así ya más estando como de, de a lo hora los chavos, o sea, como para la promoción, que se promocionen a sí mismos, esos, ¿qué podrías tú recomendar brevemente? Que los chavos se promocionen. Sí, ahora, las bandas jóvenes. Pues yo creo que la mejor promoción es, este, tocar y producir, este, digamos, este, hacer públicos sus trabajos, ¿no? Esa es la mejor promoción y que trabajen bien. Realmente, yo creo que para hacer un buen, un, un buen renom, hacerse de un buen renombre, este, atrás de eso debe de haber mucho trabajo, ¿no? Yo creo que es la, hay que empezar por la base y es mucho trabajo, debe de haber mucho trabajo. Oye, pues igual nuevamente se nos está pasando rapidísimo, este, nuevamente muchas gracias por... Agradecemos tu presencia nuevamente, gracias por esta plática y, este, bueno, pues vamos a la siguiente sección que es Metal of Honor de Con Annihilator. Ya, gracias. En los años en que el Heavy Metal estaba en gran auge, Judas Priest presentaba el Screaming for Vengeance, Iron Maiden con su Power Slave. El Trash comenzaba a tomar su lugar en el bastón del mando del metal, con bandas como Mega Death, Exodus, Slayer y Metallica. En el norte del continente americano surge en 1984 un guitarrista y gran seguidor del Heavy y Trash, Jeff Quatters, el genio tras Annihilator. Originarios de Ontario, Canadá, revolucionaron el sonido del clásico Trash incluyendo progresiones musicales poco ortodoxas para el tiempo. Los primeros dos álbumes, Alice in Hell y Never Neverland, tienen a la fecha el récord de ventas en Canadá y son considerados clásicos y obras maestras. Al momento de la edición del Never Neverland, la banda ya estaba considerada como una nueva ola del Speed Trash, totalmente innovadora y auguraba que Canadá diera a luz toda una gama de nuevas bandas con este mismo estilo. Annihilator se consolidó en 1989 tras su primera gira mundial como Estelares y en otras giras como Teloneros de Judas Priest, Testament y Pantera en todo Estados Unidos y Canadá. Jake Watter nació en Ottawa, Ontario, Canadá el 13 de febrero de 1966. Desde pequeño tomó lecciones de guitarra clásica y jazz, lo cual generó una pasión para la música y que también con influencias de bandas progresivas como Pink Floyd, King Crimson, entre otras, el joven Jeff desarrolló un estilo que hoy en día nos brinda con Annihilator. Actualmente reside en Ottawa, donde tiene los Watersharm Studios, que fundó en 1994 y ha producido bandas como Exciter, The Fiance, Bates Motel, entre otras. Por la importancia, la perseverancia y la aportación de gran música en el metal, le otorgamos hoy a Annihilator, The Metal of Honor. El programa de hoy se ha terminado, no hay de otra que despedirnos, Marquito. Vámonos, yo no quiero. No, no quieres, vamos a poner otra, ya nos van a apagar ahorita las luces aquí en el Kiss Lounge. Entonces, bueno, no olviden por favor checar los capítulos. Y nuestros contactos. Los capítulos. La página de KW está apareciendo aquí abajito, kwtv.com.mx, ahí encuentran la programación del canal. El canal de nuestra casa KW. Y también no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que es bangyourhead.com.mx. También nos pueden buscar en Facebook que es bangyourhead.tv. Y bueno, pues sin más, no nos queda de otra más que despedirnos. Para aquellos apasionados del death metal, la próxima semana, el próximo programa les tenemos algo programado por ahí. Venga, entonces, bueno, manténgase heavy hasta la próxima semana. Dream Evil. Yeah.